¿Sabías que en la plataforma para el aprendizaje educa, ingresando a las sesiones de tus cursos, puedes acceder a responder a evaluaciones en línea tipo cuestionario? No olvides que el navegador a utilizar debe ser Mozilla Firefox. Al ingresar al curso, haz clic sobre el ícono de la evaluación. Se desplegará una ventana que te indicará la fecha de evaluación, el número de intentos, el tiempo que dispones para contestar y un botón para acceder a contestar la evaluación. Una vez que actives el botón Intente resolver el cuestionario ahora, se genera la vista para que comiences el intento. Comenzando el intento, visualizarás la pregunta. El tipo de ítem que debes responder, el tiempo restante, el número total de preguntas del cuestionario y el botón Siguiente página, para ir a la próxima pregunta. Contestada todas las preguntas, en la parte inferior derecha encontrarás el botón Terminar intento. Una vez revisadas las respuestas, debes enviar todo y terminar. Recibirás de inmediato la calificación obtenida. Gracias. Gracias por ver el video